Saludos muchachos, bueno vamos a echar un ratillo, aunque hace un montón de calor aquí ahora mismo, pero bueno, y está, bueno, se queda la tierra así por encima, por debajo está fresca, pero por encima conforme está reando Lorenzo, no veas. Pues bueno, vamos a ver aquí un truquillo, fácil esto, para que por ejemplo los ajos o las cebollas, pues os salgan más gordos. Bueno, se trata de que llega un momento, ya de que tienen la cola un poquito grande los ajos, primero hay que dejarlos de que empiecen a hacer un poquito la cabecita por debajo, pues como se le dice, por aquí le dice la gente, pues se pisan, o sea se les troncha la cola, lo veis, o sea ya llevan bastantes días, bastantes, unas semanas pisados, para que digamos se corte un poco el alimento que toma la raíz, todo lo que va para arriba, para digamos para el tallo y las hojas, pues todo ese alimento al estar tronchada lo guarda todo en engordar la cabeza, que es lo que más nos interesa por ejemplo de los ajos y las cebollas, pues eso es así de sencillo, o sea se pisa, se troncha, no le pasa absolutamente nada al ajo, todo lo contrario, la cabeza pues son los ajos más gordos, aquí tenéis, pues bueno, los ajos, las cebollitas, algunas, eso es, recordáis el puerro que pusimos, ese que lo germiné un, eso, el trocito de abajo de las raíces de cortarle a un puerro y lo germiné en agua, pues mirad, encima dos están saliendo, ahí tenéis la verdulaguita, la verdulaga que, bueno, y las ortigas las tengo aquí, aunque de la verdulaga voy cogiendo así para algunos guisaditos, cojo unas hojitas, unos tallos y los picos, ya veis que están cortados por muchos sitios, por aquí, por esta parte, pues y con las ortigas lo que quiero es coger semillas, porque para luego hacer allí, digamos, un cortadito en el campo, porque por allí lo que es la verdulaga y la ortiga, pues no hay por allí, por aquella parte, entonces voy a coger, voy a dejar las semillitas, voy a dejar que echen semillitas, que ahí las veis que todavía no están secas, aquí veis igualmente, pues de que tengan las semillitas para luego tirarlas allí en, digamos, en el campo y, bueno, tener allí también ortigas y verdulagas, ya sabéis que la ortiga es muy buena, tanto en alimento y, bueno, ya haré un vídeo específico de la ortiga, luego, bueno, de la ortiga y de todas las plantas, un vídeo específico hablando de todas las propiedades y aplicaciones, o al menos las que más o menos vea convenientes, yo, que queréis que os cuente, y ya os digo, pues lo de siempre, muchachos, que ya aquí vamos teniendo semillas, aquí veis, aquí veis, por ejemplo, que ya os enseñé cómo se abrían las bolas estas de la cebolla, pero daros cuenta que luego se abre la florecita de la cebolla, ahí las tenéis, las veis, las florecitas de la cebolla, ahí tenéis los animales como que tiran al polen, ahí los tenéis, uno de cada color y mirad cómo nos riñen, mirad cómo hay patos, pues eso pasa con la bola del mundo, que hay patos, ahora si llegan tres o cuatro y dicen, todo esto es nuestro, y los demás, el que toque aquí, está castigado por esto, está castigado por los otros, y qué queréis que os cuente, así funciona todo esto, y es lo que os cuento, que estas semillas de la cebolla, veis, en un capítulo que os mostré eso, la alcachofa esta de la cebolla, de que se abre al principio, luego habéis visto ahí cómo están todas las flores, o la mayoría abiertas, aquí ya veis que hay unas abiertas, y esas no son de las que es que aún no se han abierto, sino todo lo contrario, de las que se han cerrado ya, por ejemplo esta que es la que más adelantada va, veis que luego se cierran estas florecitas, lo veis, que se ven los peritos de haber estado abiertas, y luego ahí es donde aparece en sí la semilla de la cebolla, al igual que veis, pues esto en el perejil igual, he dejado, ya lo sé de todo, y dejé cuatro ramitas por aquí para que echaran semillas, aunque luego ya de que llega el tiempo, pues ya sabéis que el perejil se renueva, incluso con las semillas, pero es que la misma, el mismo tallo, la misma raíz, vuelve a eso, a rebrotar, y ya digo, ahí tenéis cómo van primero esas florecitas, y luego ya, pues de que se secan, de que se van abriendo esas florecitas, por daros cuenta cómo queda la semilla, que esa semilla ya simplemente le queda, pues eso, madurar y secarse, ahí la veis, madurar y secarse para eso, para tener semilla de perejil también, y bueno muchachos, pues ya hemos visto aquí otras cuatro cosillas, ¿qué queréis que sonrida? aquí os puedo enseñar también, pues eso, que ya hay ahí tomatillos, ahí los veis, estos son cherry, aquí tengo unas matillas, y bueno, eso que os cuento siempre muchachos, que somos uno, que soy otro tú.